Margarita, está linda la mar y el viento ya va a ser día sutil y azar. Yo siento en el alma una alondra a cantar, tu acento marcarita. Te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de ríos y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita y bonita Margarita y bonita como tú. Una tarde la princesa y una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quisiera acoger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla. Una pluma y una flor. Las princesas primorosas le parecen muchas y cortan lirio, cortan flores, cortan astros, son así. Pues se fue la niña veía bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luz y más allá. Más lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta en los parques del Señor, se miraba todo en cuenta un dulce reflector. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? ¿Qué encendido se te ve? La princesa no mentía. Y así dijo la verdad. Voy a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama, un castigo es detener. Vuelve al cielo y lo roba hasta ahora de volver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriéndolo con Jesús. Y dice ella, en mis campiñas esta rosa le ofrecí. Son las flores de las niñas, que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes. Y la cuatrocientos elefantes a la orilla. La mar, esa princesita está bella, pues ya tiene el prendedor. Y te luce con la estrella, verso, perla, pluma y flor. ¡Gracias! ¡Gracias!